Vamos a jugar con Nakamura. Ojo, Nakamura, ¿eh? Nakamura. Nakamura, vamos a jugar así. No, sí. Vamos a jugar así. ¿Cómo puedes retarme? Pues en chess.com. Buscas mini y me mandas un reto sin puntuación y ya está. Es por esas cosas no quiero jugar con puntuación con vosotros, porque luego, claro, te meten un módulo, que ya me lo han metido infinidad de veces, con 300 de elo y te bajan 300 puntos y te tira un mes para subir luego, ¿sabes? Entonces, como que no... Por eso juego sin puntuación, ¿sabes? Por eso juego sin puntuación. ¿Qué tiene que ver que haya alguien así con todos los demás? No, pero lo que pasa es que la gente, pues, digamos, pues que se desilusiona, ¿sabes? Por perder el tiempo así. ¿Sabes? Bueno, me voy a comer esta torre, se enroca. Volvemos al chiringuito otra vez. ¿Sabes? Volvemos al chiringuito. La voy a jugar con esta. Vamos a jugar aquí. El control que tú quieras, mientras sea sin elo, me da igual el control, ¿vale? Movemos ahí. Hombre, tampoco te pase lo que dice en esto. Una cosa que esté bien. Tres, cinco, lo que más os guste, ¿sabes? Una cosa de esas. Me voy a cargar este al fin. Me voy a enrocar ahí con un par de narices, donde está la dama. Méteme la torre también, si quieres. Adelante. Méteme todo ahí. Méteme todo, amigo. Méteme todo. Lo voy a jugar aquí. Y ahora, ¿dónde mueves? Marcos. ¿Te gusta el ajedrez? ¿Te gustaba el ajedrez de pequeño? Sí, Alex. De pequeño yo disfrutaba mucho con una amiguita en el pueblo. Es una época muy guapa que me pasé. Jugábamos en plan divertirnos. No estudiábamos. Jugábamos un par de partidas o tres cuando volvíamos del cole. Pero tampoco mucha cosa. Pero disfrutábamos como niños. Pequeños. Nunca mejor dicho, ¿no? Nunca mejor dicho. Este me lo cargo yo rápidamente, sin pensarlo dos veces. ¿Ves? Nakamura pues comete errores. Y es Nakamura. Fíjate el otro de 600 puntos que no cometía ni un error. O sea, brutal. Y Nakamura es Nakamura, ¿sabes? Bueno, de tiempo vamos bien. No hay incremento, hay que darse prisa. Simplemente. Simplemente hay que darse prisa. Simplemente hay que darse prisa. Me quiere entrar con la dama ahí. El granujilla. Buscando táctica aquí, como si no hubiera un mañana, ¿eh? Buscando, ¿eh? Buscando, ¿eh? Buscando. 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 buscando tastiquita ahí cambiamos las damas que te he visto Pedrín aquí 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 ¿quiere atracarme o qué? ¿como si no hubiera un mañana? ¿quiere atracarme? ¿como si no hubiera un mañana? ¿eh? ¿estás como eres? ¿de verdad cómo es el tío? ¿de verdad? que me va a dar mate con tomate y la liamos parda ahí y ahí a ver eso es ahogado que me la lías que me la lías que me la lías que me la lías buena partida naca bien amigos espero que os haya gustado un montón el vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un buen me gusta en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos y nada más